Paso este sábado. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Encuentro de melómanos? Sí, encuentro de melómanos. ¿Y cada cuánto es? Cada segundo sábado de cada mes. ¿Pero cuándo hacen esos eventos? ¿Es parte de comida? ¿Salen a llorar las empanadas? ¿Les helaban las de su padre? ¿Todo el tema productivo? Bueno, nos aproximamos. Si está allí, no me voy a quedar mal. La única piscina privada para más de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Aquí la vamos a tener. Ya vamos llegando. Este es el techo del viejo Nacho. Sí, salió. Claro, cada día lo subimos. Aquí, aquí, miramos hacia la izquierda. Aquí vamos a ver si está la piscina. No está. ¿Dónde? No, mira, no está. ¿No la desinflan? No está la piscina. No, es una piscina grandota y la desinflan. Este es de todos los chorritos entre el barrio Lleras y el barrio de Tierra Blanca. Sigue siendo muy histórico. Ahí está el carro y lo están lavando el carro, lo están lavando botos. Hay agua en verano, en invierno. Ahí la comunidad saca agua y sigue sacando cuando le va el agua en Cali. ¿Y ese sector es como un reservorio? No, hay unos... No, el reservorio es prácticamente ahí nomás. No, la gente tiene sus árboles. Nosotros, los árboles nativos se acabaron en el inicio porque, como somos desplazados, traímos árboles de otros lados. Este es Tierra Blanca. No, es calle, una calle normal, que nos lleva allá al monumento. Miren, monumento contra la opresión estadística. En realidad, solo uno escogió la parte, digamos, de Porte de Porto. Eso es una... Por favor, ese monumento es una cosa mundial y el gobierno nunca nos lo ha reconocido en el ministerio como patrimonio del país. Y ese monumento es los estudiantes cadíos en el 54. Porque ellos sí están muy pendientes ya en el ejercicio. Este es la cañada. Entonces, miren hacia acá, la verdad, que los pelotas tienen que jugar en la calle, miren, porque como tenemos un centímetro, miren la verdad. Miren a los niños abogando en la cancha. Por ahí no fue capaz. Ah, no, donde bajamos también había uno abogando. Aquí es la cancha de la cancha, sí. Por eso es un tanto niño que está muy bien. Marcado en la cancha, sí. Pero igual hay muchos. Bueno, ahora vamos a parar. Esta es la hace Tierra Blanca. Entonces, ¿hay una cosa? ¿Tierra qué blanca? Tierra Blanca. Ya, vamos a ver a Miguel, que es...